Hola a todos, yo soy Milk y esto es Coffee with Milk, bienvenidos otro día más a mi canal y hoy seguimos con la serie de Tomodachi Live Como veis hoy he empezado la serie por la tarde, así que hoy no tendremos lo de la fuente, habrá otras cositas que sean de por la tarde Bueno, por la tarde, en Tomodachi Live a las 5 de la tarde yo veo que es de noche, así que por la tarde no mucho Así que nada, vamos a empezar, a ver que tenemos por aquí, ¡ay! le he quitado sin querer el volumen, un momentito que le voy a poner el volumen bien Así a tope, ahora sí, y me lo voy a bajar yo de aquí porque si no me voy a quedar sordísima, vaya Espero que para vosotros esté bien, que no esté ni muy fuerte ni nada y se me escuche bien y todo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar como siempre por la fuente, ¿vale? La fuente es lo primero porque lo que vamos a hacer es coger dinerito Hoy hemos recaudado 219,80, que no está nada, nada mal, ¿eh? Nada mal Vamos al supermercado y vamos a ver que tenemos hoy de comidita Hoy tenemos caracolas con pasas, ¡ay! que rica, vamos a comernos... bueno, vamos a comernos, yo ya estoy pensando en comer Vamos a comprar 5, yo es que como tengo hambre ya estoy pensando en comer Pimiento verde, vamos a comprar... ¡uy! pimiento verde, le gusta la sinchan, el pimiento Le vamos a tener que dar sinchan, pimiento y plátano como le guste Ojalá no le guste nada, la verdad Y me diga sinchan, ¡no me gusta el pimiento! De sombrero, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos casco de seguridad, pasador rosa, de rosa y cinta que hay de nuevo color Pues venga, vamos a comprar un casco de seguridad de este color Luego vamos a comprar un pasador de rosas Este voy a comprar uno también Y vamos a comprar una cinta de este color mismo, uno nuevo, ¿vale? Por tener alguno Y ahora vamos atrás Igualmente que tengas un buen día Vamos atrás y vamos a ir a la tienda, ¿vale? Vamos a ir a la tienda de ropita Vamos a ver qué tenemos hoy por aquí Pues mira, hoy tenemos una bata de doctor Yo la voy a comprar Tenemos también camisa básica, chaleco de punto ¡Ay! que bonito, me gusta Un chaleco largo, este es para chicos Vamos a comprar también Y tenemos también una motera Que supongo que es una chaqueta de motero, ¿no? Y de temporada tenemos algo Mira, tenemos abrigo de pluma de nuevo color Vamos a comprar uno en color verde Vale El conjunto vestido de reno ¡Ay! muy navideño, me gusta Vamos a comprar uno en rojo Vamos a comprar también uno en azul Y vamos a comprar también otro en lila Para tener así un poco diferente A ver qué tenemos más aquí Tenemos abrigo acolchado Jersey Kowichan Este no lo tenemos Vamos a comprar unos marroncitos Jersey de lana Este también lo vamos a comprar A ver esta parte aquí Tenemos un traje de snowboard Que también lo voy a comprar Aquí en rojito Y disfraz de Papá Noel ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Papá Noel! ¡Claro! Vale Y ahora Aquí tenemos actividad En el parque de atracciones Ay, perdona Que estoy un poco hoy La nariz Me gotea Le cojo un poquito de papel A ver No sé qué me pasa hoy ¡Ay! Me disculpáis ¡Uh! Vamos a comprar Una bolsa sorpresa ¡Uh! Me gustan las bolsitas sorpresas Has comprado una bolsa Venga A ver qué tiene La primera sorpresa es Una matrioska La siguiente sorpresa es Un lazo gigante Y la siguiente sorpresa es Toma Un interior escandinavo Muy chulo Me han tocado cosas guay Vuelve pronto Vale Y luego de interiores ¿Qué tenemos? Tenemos interior navidad Que esta ya se la dimos Creo A Kofi me parece Interior violeta ¡Ay! Qué bonito Creo que este no lo tenemos ¿No? Interior escandinavo Que no ha tocado uno Y interior hospital ¡Ay! Voy a comprar un interior hospital Vale Y especiales tenemos Prehistórico Galáctico ¡Uy! Pero este vale muchísimo ¿Eh? Y ya está Ahora mismo nada más Bueno voy a comprar eso Nada más Y vamos a ver Qué más hacemos A ver qué tenemos por aquí Mira Por aquí ¡Uy! Me voy a montar las casitas primero A ver Mil ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Uh! Se ha enfadado con alguien ¿Con quién te ha enfadado? ¡Oh! Me he peleado con mi primo ¡Oh no! Claro Claro Yo te ayudo Yo te ayudo Vamos a ver ¿Qué te puedo dar? Eh... ¿Te gustarán Los fideos Chantaño? A mí me gustan A ver si te gustan a ti ¡Ay! Que se ha peleado Vale Sabía muy bien Ya me siento mejor Voy a empezar a hacer las paces con él Venga Las paces Ay no quiero que se pelee Que es mi primo Yo no estoy peleando con mi primo Venga Disculparos Porfi ¿Perdona? Me ha perdonado Ole ¿Ha salido todo? Genial ¿Qué me das? Dame, dame, dame Me hicieron para la tripa Muy pocas cosas me parecen Para haber estado yo aquí ayudando Vale, ¿qué más? Vamos a ver por aquí Vamos a visitar Doc parece que tiene algún problema ¡Uy! Esta es la báscula Claro, se acerca la Navidad De uno ya preocupado ¡Uf! Si yo te contara, amigo El frío que hace Me gustaría ponerme ropa nueva Pues estás de suerte Porque tengo mucha ropita nueva A ver qué te podríamos dar Tenemos... Mirad Un chaleco de motero este Para ti A ver si te gusta Ojalá Ojalá ¡Eh! Parece que le ha gustado bastante ¡Ole! Vamos a visitar A algunos vecinitos ¿Vale? ¿Qué me das? Medicina para la tripa Vale Vamos a visitar Por aquí arriba Mira, tenemos aquí A José Vamos a visitarlo José ¿Qué pasa? En mi mundo mucho frío ¿Qué? ¿Cómo estás? Pues puede ser ¿Quién sabe? Te vamos a dar algo de comer ¿Quieres unas brochetitas de pollo? ¡Uh! ¡Qué rico! Sabía bien No es sofá Pero le ha gustado ¿Qué me das? Un adult spray Vale Vamos a darte alguna ropita ¿Qué podría darte? ¿Quiere este jersey? O también tengo Este El de renos Pero este me gusta mucho Toma este A ver si te gusta Le gusta Vamos a darte un postre Arroz con leche Venga Un arroz con leche A ver si te gusta Parece que le ha encantado Vale Vamos a acariciarlo Ya acariciamos al mí Y entonces sube de nivel Parece que le ha gustado Y nivel 4 para José A ver qué te podemos dar Te voy a dar un objeto Y te voy a dar Un vale para cuidar Un perrito Vale Pues José está perfectamente Luego ¿A quién más podemos visitar? Aquí tenemos a Sergio Que no lo hemos visitado todavía Vamos a entrar a visitar a Sergio Que no le hemos dado Ni siquiera Un fondito A su casa Hola Sergio Así Toma te vamos a dar Bueno Vamos a coger algo de aquí Te vamos a dar Unos raviolis Toma para ti Raviolis A ver si te gustan ¿Está rico? ¿Sí? Ole Vale Te vamos a dar otra cosita Te vamos a dar de postre Una A ver Caracola con pasa Mira que este es nuevo A ver si te gusta Esto lo acabo de comprar Parece que sabía bien Vale Te vamos a dar también Claro Claro que sí Vale Zoom Cuenco de hummus Me he equivocado Es que no tenía ni idea Ese zoom Pues sí Vale Te vamos a dar también Un fondo Interior colorido Interior escandinavo Étnico Fondo marino Gótico Hospital industrial ¿Qué podríamos darte Videojuego? Toma el chepa A ver si te gusta Le gusta muchísimo No gracias Impecable Ahí me gusta Nivel 2 Vamos a darte Lo de siempre Siempre que tenemos Un nuevo mí Wii U Para ti Ole ¿Qué más? Mira Mateo tiene algún problemita Vamos a visitarlo Mateo ¿Qué te pasa? Sí Hace algunos días Tiene hambre Pues vamos a ver Qué te podemos dar Vamos a ir por aquí Mira Tengo aquí Tacos Tacos al pastor Quiero que Tengo de todo Tengo tacos al pastor Tengo tacos Ay ¿Cómo se llamaban los otros? Que también estaban muy buenos De carnita Creo que se llama Vale Vamos a visitar A Steven Steven ¿Qué estás haciendo? Toma ya Toma ya Ah sí Qué bien Estáis jugando mucho Por lo que veo Vale ¿Qué te podemos dar A ti de comer? Te vamos a dar Un puré de patata Toma Puré de patata A ver si te gusta Parece que sabía Muy bien Y ahora vamos a darte También un postre Vamos a dar De postre Un mango Y luego te vamos a dar Una bebida Creo Sabía bien No muy bien Solo bien Y luego Para beber Te voy a dar Una limonada Toma para ti Limonada Ole Qué rico Te vamos a dar También una ropita nueva ¿Qué te podríamos dar De ropa? Toma un jersey de lana Que está haciendo mucho frío Espero que te guste Parece que le gusta Ole Nivel 15 Para Steven Ya Te vamos a dar Una canción Toma De ópera Para ti A ver qué me da Medicina para la tripa Nada más Luego ¿Quién más? Vamos a ver Cómo está David David todavía tiene El pelo pintado de rosa Hola Mira Voy a darte un bañito Y te voy a quitar El color rosa del pelo Toma Dúchate ahí La 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 Ah que sí Ahora te voy a dar Un look nuevo también A ver A ver qué te podemos dar Tengo Abrigo de plumas Chaleco largo Camisa Campestre También tengo Bata de doctor Conjunto desaliñado Traje de Uy El traje de snowboard Para ti me encanta En rojo Te va a sentar genial Mira qué guapo Le gusta Contigo David Pues claro Chiquillo Lucha libre A ver quién gana A ver quién gana De los dos He ganado Te gané David Venga me quedo con el de en medio Zapato de cristal Qué cosa más rara Qué más Mira está jugando Vale vamos a visitar más gente Mira aquí tenemos a Airi y a Mar Vamos a visitar a Mar Se está echando la siesta Pero bueno vamos a le echarla un poquillo Hola Mar Voy a darte algo de comer Toma ¿Quieres Un Estofado De carne? Toma estofado de carne Para ti A ver si te gusta Parece que le ha encantado Y te vamos a poner ¿Quiere una ropita nueva? Uy mira Traje de cantante Uy me encanta Qué graciosa ¿Qué me das? ¿Qué me das? Una cesta de baño Vale Vamos A hablar Ah tiene un problema Pero si no me ha dicho nada De que tiene un problema Hola ¿Qué prefieres? ¿Una vida llena de dificultades O una vida ordinaria? Los segundos A mí tampoco me gustan las sorpresas desagradables Así soy Simple Venga que va a subir de nivel Creo yo ¡Ole! Nivel 4 Vamos a darte un objeto Toma Un teléfono móvil Para que puedas llamar Y ahora Vamos a visitar a tu hermanita Hola Iris Hola Vamos a darte algo de comer Por ejemplo Una A ver ¿Qué te podría dar? Toma Unos langostinos en salsa A ver si te gustan Parece que le ha encantado ¡Ole! ¡Ole hecha! ¡Claro! Vamos a jugar Cosa en común Ay Esto se me da muy mal A ver A ver ¿Qué me pregunta? ¡Qué difícil! ¿Qué? No La he acertado toda No me lo puedo creer Gracias Con esta Toma Un cramófono ¡Uuuh! Eso no me había tocado Encima nuevo Vamos a visitar a Taylor Que tiene algún problema ¡Qué emoción! ¡Ah! Abandona Tengo a todo el mundo No tiene mal Tengo hambre Venga ¿Qué tiene hambre? Pues te vamos a dar Un rollito de primavera A ver si te gusta Está rico Y ahora te vamos a dar Ah no A ti nada Steven tiene algún problema Que pensaba que te iba a dar algo más Pero es que ya He suplido tu problema ¿Qué te pasa Steven? Vale Venga Ha sido raro Pero vale Divertido Así así Me ha gustado Así así ¿Me va a dar algún agradecimiento? ¡Oh! Un pequeño spray Gracias Vale Vamos a visitar a Salome Que está muy calladita aquí No dice nada Está calladita Calladita Es un placer Siempre verte Eres súper agradable Te voy a dar Una cara con la compasa Toma A ver si te gusta Parece que sabía bien Todos tienen muchas ganas de jugar Están muy aburridos Claro Con el mal tiempo que hace Silueta De sombrero Adornos para moños Te lo he dicho Sombrero Sombrero Pasador de rosa Gorro de marinero Yo era un gorro de marinero Olé A ver si el último lo acierto Pasador de brillantes Olé yo El grande Una escultura Una escultura de oso Vale ¿Qué más podríamos elegir? ¿A quién más? Mira Derek tiene un problema Hola ¿Quieres ver lo que tengo en la barriga? Sí Nada Cuando me dicen estas cosas Yo creo que es para que le dé de comer En plan de Mira lo que tengo en la barriga En plan vacilando Gracias Te voy a dar algo de comer Toma Una pasta picante con ajo Esto está muy bueno Muy muy bueno Y ahora te voy a dar Alguna ropa nueva Porque ya no me gusta esa que lleva Toma Te voy a dar un chaleco A ver si te gusta Y te voy a quitar ese sombrero Que ya no me agrada Le ha encantado Le ha encantado un montón Nuevo nivel Toma Un vale Para cuidar gatitos Y ahora Ay Te iba a quitar lo de la cabeza Perdón Te voy a dar un sombrero Nuevo Hola Hola A ver que estás pensando Vale, perdón A ver Está poniendo cara rara Está ensayando hoy Vale Voy a darte un gorro nuevo ¿Qué te pongo? Si es que todo lo que tengo es raro Toma Este La corona de Laurel Para ti No lo he echado Normal que no le guste Vale Vamos ahí Mira Aquí alguien tiene problemillas Sinchan Hablando de sinchan Voy a darle un pimiento Cierto Que bien De algo divertido Ay ojalá se lleven bien Ahí viene sincha Ayudarte Ayudarte Hablar contigo Ayudarte Estoy loca Ya no sé ni lo que digo ¿Se llevarán bien? Sí Sí Tiring 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 Muchas gracias Si no fuera por ti No podría ser su amigo Ole Amiguísimos Dame 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 Me ha dado un billete Hay que pensar bien Hay quien dárselo Vamos a ver las noticias Oh no Bien A ver que hice coci Totalmente Pobre mar Ha quedado planchada Pobrecita Pobrecita Que bonita la isla de noche Increíble Vamos a ver el tablón Vamos a ver Estado de ánimo Descubre que me tiene mejor equilibrio De cuerpo mente Y buena suerte Ting el primero Luego Doc Y luego Dere Y le siguen Nicolás Alicia Isaac Luego ¿Quién es El mío más popular? ¿Quién es el residente más popular? Pues el que mejor caiga a todos Salomé Sinchan Y Rubén Y después Michon Ben Y Ana Y así Bajando Hasta ¿Quién es el peor? Bueno Ahora mismo es que Ellos son los que menos No tienen amistades Por eso están abajo No es que sean Malas personas Ni menos populares Que acaban de llegar A ver ¿Quiénes son los chicos populares? David Eres súper popular Ahora tenemos a David A Sinchan Y a Rubén Luego tenemos a Nicolás A Ben Y a Henry Luego vamos a ver Las chicas más populares Edurne Michon Y Salomé Seguido de Ana De una servidora Y Raven Mi preferidos ¿Quién es su residente preferido? ¿Qué coche que no debería hacer diferencia? A ver quién es mi preferido Mil Coffee Y David Seguidos de Ana Taylor Y Salomé Bueno Tiran los míos más ¿No? Porque Los cuido más ¿No? Por así decir Mi más mimado ¿En qué residente te ha gastado más dinero? Ten en cuenta que no crecen los árboles Mil Coffee Gimli Y después Erurne Sergio Y Ana Nada mal ¿Eh? Pues estos serían Los más vivados Y los más de todo Vamos a ver Que hay un problemita más Que resolver Camil La he asustado Ha hecho Ah mira Por lo menos he ayudado Tiene hambre Todo el mundo tiene hambre Eh Voy a darte unos cereales O un chucru O que te doy No venga Ay A ver la guindilla Ay Casi hincha No le da el pimiento Vamos a ir ahora a dársela ¿Te gusta la guindilla? Uh Se vio bastante mal Toma Te voy a quitar sabo de boca Con una caracola con pasa Esto está Este sí Este sí Este sí Este sí la gusta Este sí Espero Que a Sinchan No le guste el pimiento ¿Dónde vive a Sinchan? Tim Raven Ben Taylor Henry Chong Es que no me acuerdo Dónde vive Ah Aquí Voy a llamarlo Que estaba visitando a Rubén Pero voy a cambiarle el look Y voy a darle el pimiento Que se me ha olvidado Primero el look Mucho frío Demasiado Toma Te voy a dar un sombrero A ver si te gusta este Le gusta bastante Y ahora vamos a ver Que ropa le podemos dar No, no Ahora mismo no puedo jugar Ahora mismo no Espera, espera Voy a darte también Una ropa A ver cuál podríamos darte Disfraz No Toma Te voy a dar un abrigo de pluma Que hace frío A ver si te gusta este Si no te gusta Sorry Le gusta bastante Y sube de nivel Nivel 21 ya Le vamos a dar Un interior No, interior no Bueno, sí Le podríamos dar El interior Ah, es que le he puesto El verde pálido Ese creo que era El asiático, ¿no? Entonces No puedo darle otro Le voy a dar un CD Para escuchar música Y le voy a quitar El monopatí Toma, para ti el CD El CD que le he dado Es de la serie De ultrahéroes Para que la vea ¡Oh! Una moneda de plata Gracias Bueno, ahora vamos a darle El pimiento A ver qué pasa ¿Le gustará o no? Si le gusta Es que ha crecido Como persona Vaya Es que Shin-chan No sabía bien A Shin-chan No le gusta el pimiento Ojalá La vida sale Como súper adiada Es tu alma gemela ¡Oh! Soy tu alma gemela En serio Yo también te quiero mucho A tope con la música Ahí, a tope con la música Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y si es así Déjame tu like Déjame tu comentario Si quieres participar Y no olvides de suscribirte Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.